El mar que se mete por tu pena Y ahora el diente del sol que se te metió Y no te deja tu etanina Tiempo de parar de eso que al bailar Te controla tu cadera Y ese fuego que quema por detrás Y lento que un día te hiciera Una mano arriba No se pasa sola Dame la vuelta Y salve el duro No te quites ahora Que tu solo es mi estante No es la cabeza Y salve el duro No me río, no te quites tanso Tampil y amurá, no te quites tanso Tampil y amurá, no te quites rien No te quites ni amurá Que tu solo es mi estante Tampil y amurá Y salve el duro Vem, 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 sabes bem, bem Que es solo dançar Un salve el duro No te quites ahora No me digas No me dançar Y se te quites Y te quites tu ya no la hola y y y y ¡Oi, oi, oi! La tanda arriba, la tanda sola, la tanda media vuelta, la tanda culuro. ¡No te quise a mojar! ¡No te quise a mojar! ¡No te quise a mojar! ¡Tanda culuro! ¡Tanda culuro! ¡Tanda culuro! ¡Tanda lima, oye, oye! ¡Y ahora bailando! ¡Tanda lima, oye! ¡Tanda culuro! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡É pa' quebrar! ¡Contoro vamos danzar! ¡Contoro! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Seja amore, la gloria prima de estar! ¡Contoro! ¡Oi, oi, oi! La mano arriba, la tanda sola, la tanda media vuelta, la tanda culuro. ¡No te quise a mojar! ¡No te quise a mojar! ¡Tanda culuro! ¡Tanda culuro! ¡Tuta el globo! ¡Esto!